Bienvenidas y bienvenidos al último vídeo de este módulo dedicado a la evaluación dentro del aprendizaje basado en proyectos. En este último vídeo te planteamos cuál sería la tarea del módulo. Queremos que definas tu propia estrategia de evaluación. ¿Cómo vas a evaluar tu proyecto? Para ello sería interesante que diseñaras la rúbrica de tu proyecto. No hagas una rúbrica masiva, haz una rúbrica efectiva, que vaya a los elementos fundamentales de tu proyecto y los defina con claridad a través de los descriptores. Asimismo, queremos que hagas una evaluación dinámica, por tanto, inserta diversos momentos para tomar datos en tu proyecto a través de la línea del tiempo del proyecto. Te animamos, una vez que tengas definida tu estrategia, a que prepares, como siempre, una entrada en el blog y que lo difundas a través de las redes sociales. Es importante que definas tu estrategia y la justifiques adecuadamente. Asimismo, como en esta aventura no caminamos solos, nos planteamos si has negociado las estrategias de evaluación con tus socios y socias y, en el caso de que tengan que hacer algo específico, cuál es su tarea dentro del proyecto en esta sección de evaluación. Una vez que tengas tu estrategia preparada, súbela a la plataforma y defúndela a través de las redes sociales. Mucho ánimo, esperamos tu aportación. Gracias. 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 Gracias.